Una saldita a ver, una saldita a ver Y se regalará, y te adecuas a mi alma en el patio Y se regalará, después del mar Y se acercan pa' vos, que te adecuas Y con el alma en un hilo, mira que lindas de mí Baila el color Con el alma en un hilo, mira que lindas de mí A la vuelta Binabí delismo Si por tu culpa tenga mujer Mola en una saldita a ver, una saldita Te campané al corazón Y con el alma en un hilo, te carajé Ma ... ¡Gracias! Abrupta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!